Arriba naranjados que vamos a ganar Es la afición que anima y a vuestro lado está En esa fuerza ni la ilusión Cuando hace falta ponés valor Y así no hay quien pare a un equipo de反or La planada, la planada, la planada es el mejor, la planada, la planada, la planada campeón. Todos los jugadores y unidos siempre estáis, pequeños y mayores tendréis que demostrar que estos colores dependenéis, con todo orgullo y lo que tenéis, porque este es nuestro equipo y hay que luchar por él. La planada, la planada, la planada es el mejor, la planada, la planada, la planada, la planada, la planada, la planada campeón. La planada, la planada campeón.